Y esta canción es con mucho cariño para todos. ¿Esto qué dice? ¡Eres todo lo que anhelo, eres el regalo del cielo! Quieres que hacer con tu mamá, porque te fui y te mando enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te ayudaré. Eres la gente que me toca para escribirte las palabras sobran. ¿Cómo es? La protagonista. La que es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. ¡Ey! Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. ¡Ey! Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales. Eres la mejor de todas, para escribirte las palabras sobran. ¿Usted? ¿Usted? ¡La protagonista! ¡Eres algo más que el amor de mi vida! Cuando estoy contigo no corren las horas ¿Por qué? En esa época es buena Eso ¿Cómo? ¿Cómo dice? Nosotros somos los favoritos Escucha a quien te canta ¡Arriba! 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 Cuando estoy contigo no quiero Cuando estoy contigo no quiero Ser de ti Que me hace feliz La mejor de todo La que me enamora Por eso te prefiero a ti Cuando estoy contigo no quiero Ser de ti Eres la mujer que me hace feliz La mejor de todo La que me enamora Por eso te prefiero a ti La protagonista de mi buena historia La que fuera más que aceptamos al sol La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo y complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora ¡Ey! ¡Nos fuimos! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! Y no me equivoco Cuando estoy contigo no quiero Ser de ti Eres la mujer que me hace feliz La mejor de todo La que me enamora Por eso te prefiero a ti Cuando estoy contigo no quiero Ser de ti Eres la mujer que me hace feliz La mejor de todo La que me enamora Por eso te prefiero Oye, chari, chari, chari La protagonista de mi buena historia La que fuera más que aceptamos al sol La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacer Eres algo más Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor Ustedes, ustedes, termínalo ustedes Eres en pocas palabras la mejor De todas Quiero que se brinden un fuerte aplauso a ustedes mismos Somos un público maravilloso Muchísimas gracias a mi gente de Galapa ¡Hey!